Me gustaría que la decoración fuera diferente. Si lo sueñas, está en Walmart. Paquete de 30 esferas a 79 pesos. Serie de 100 luces LED a 99 pesos. Y árboles de lujo desde 1299 pesos. No solo son adornos, es sorprender a los que más quieres. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.